Muy buenas noches amigos que nos siguen a través de las redes sociales del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Estamos en la posta de salida hacia el puerto de Tela, en donde en este momento nuestro personal del Instituto está realizando operativos de control junto a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y de FUSINA. Y para conocer detalles de lo que está ocurriendo aquí, a esta hora de la noche en donde las autoridades han montado este operativo de control en la posta de salida hacia López Bonito, nos encontramos aquí con el Coronel Paulino Maldonado, el delegado regional. Coronel, ¿en qué consiste este operativo? Sí, recibimos instrucciones debido a los accidentes que han habido a nivel nacional con el transporte de carga para controlar los movimientos por nocturno, para prevenir los accidentes. Bien, ¿qué han encontrado hasta ahora? No, hasta ahora cargas sobredimensionadas, los que transportan rackings y uno que otro de los que transportan plásticos y materiales como hierro y metales que hemos logrado interceptar pues y hacer del conocimiento con las multas para así poder controlar. Bien, vemos varios camiones que están hacia allá estacionados, ¿están decomisados? No, ellos no tienen ahorita documentos y están esperando de que los propietarios de las unidades logren traerle los documentos porque si no, van a ser decomisados. Bien, pues este es parte del trabajo que realiza el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre a nivel nacional y que a esta hora de la noche acá en la ciudad de La Ceiba, en la salida hacia el puerto de Tela, se realizan con el apoyo de Fusina y de la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Un reporte de Germán Vallecío para nuestros seguidores en las redes sociales del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Gracias.